También acaba de llegar un sobrino que es médico psicólogo, Eric Osorio Yaja, que también acaba de hacerse presente. Yo generalmente a él le llamo el niño genio, porque cuando estaba de dos añitos, él sabía de derecho a izquierda todos los mapas del Perú y salió en la televisión siendo el niño genio. Aquí está mi sobrino, Eric Osorio Yaja. Muchas gracias. Es un gran honor y un orgullo poder compartir este bello momento con mi tía Zoylita. Es una pariente a quien quiero mucho y de verdad yo le estoy muy agradecido por el tiempo, por el cariño que nos brinda. Sé que a veces los tiempos son muy cortos porque estamos en diferentes países. Sin embargo, hoy es un momento especial porque podemos compartir con la alegría de vernos todos juntos y sobre todo, contemplar a tan hermosa persona como es Zoylita Lester, que día a día, con cada palabra, con cada mirada, con cada sonrisa, nos ilumina los corazones y nos llena de mucha energía para continuar perseverando e lograr todos nuestros objetivos y nuestras metas. La principal es la felicidad. Muchas gracias, tía Zoylita Lester. Te quiero mucho. ¡Gracias!